Saludos Puerto Rico, bienvenidos a otro programa más de Menú Criollo Goya. Mi nombre es David Méndez y hoy vamos a hablar de un tema que quizás usted y yo hemos experimentado, vivido, y es el miedo. La doctora Liz Millán nos acompaña hoy para hablar sobre esos temores, esos miedos que tú y yo podemos tener. También Sky Dive Puerto Rico nos habla de cuáles son esos miedos que las personas enfrentan y vencen al lanzarse en paracaídas. En la cocina de Menú Criollo Goya el chef Omar Álvarez nos traslada a Cuba con un delicioso arroz con gris. Así que quede eso con nosotros porque ya comenzó Menú Criollo Goya. Así es señoras y señores, como les había dicho, aquí me acompaña la doctora Liz Millán. Liz, siempre es un placer tenerte en Menú Criollo Goya. Hemos tenido experiencias muy lindas en el programa y de verdad les felicito porque son temas muy necesarios para nuestra sociedad en este tiempo. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar sobre el temor. ¿Qué es el temor? El temor es algo con lo que nacemos, es innato, es un instinto protector. Si tú recuerdas, David, cuando tus niños eran bebés y tú los cargabas de cierta manera que a ellos les generaba inseguridad. Y tú esperabas más a tu cuerpo. Sí. Nadie les enseñó eso a días de nacido. Correcto. Eso es algo que nosotros traemos con la intención de defendernos ante los peligros. Por eso es que se entiende que es un sentimiento que cuando llega hay que dejarlo fluir y hay que escucharlo porque la función que tiene el temor es precisamente librarnos de los peligros. La gente le tiene miedo al temor. Es como tiene un mal concepto del temor. ¿Por qué es eso? Decimos en terapia que debes estar sin miedo al miedo. Es porque se ha promovido socialmente de que es negativo y se considera como una emoción negativa popularmente. Pero no necesariamente es así. Yo creo que hay gente que nos está viendo, David, que pueden decir, alguna vez no le hice caso al temor y tuve consecuencias negativas de no hacerle caso a ese miedo. Por eso hay que tener la sensibilidad para podernos conectar con todas nuestras emociones porque todas tienen un fin bueno. Lo importante entonces es identificarlo y reaccionar positivamente porque ¿cómo entonces el temor llega a ser negativo si es un instinto protector? Cuando pasa de ser una emoción y un sentimiento a estar en estado de temor. Hay personas que viven en estado de temor, ya sea porque vienen con algún diagnóstico de salud mental que se lo genera. Casi siempre vienen de forma genética que nacen con la predisposición en su ADN para sentir todo el tiempo miedo o por experiencias traumáticas que les marcaron. O sea que podemos diferenciar, David, de lo que es el temor con una función protectora a lo que es vivir sintiendo miedo todo el tiempo. Ok. Y obviamente tomar decisiones en base al temor o no tomar decisiones en base al temor. Cuando se considera negativo dentro del aspecto clínico es cuando el miedo tiene un efecto paralizante. Cuando no nos permite progresar en la vida ni pasar de unos niveles a otros, sino que genera en nosotros un estancamiento. Ahí se considera que no es saludable el miedo. Ok. Cuando nos limita. Claro. Cuando eso es lo que está definiendo las metas y los sueños. Ahí es donde se considera que no es saludable. Ok. Según su experiencia dando las terapias, ¿cuáles son los temores más frecuentes que usted puede identificar? También en qué género, si por masculino o femenino, ¿cuál de los dos tienden a tener más temores en la vida? Pues fíjate, yo creo que se manifiestan de diferentes formas, ya sea hombre o sea mujer. Me parece que las mujeres tienen más temor a fracasar en las relaciones de pareja, porque hay un mensaje cultural de que cuando un matrimonio no le va bien, se le atribuye a la mujer el que ese matrimonio no funcionara. Hay una visión bastante romántica en las mujeres y hasta su nivel de propósito y de éxito personal están basados si tienen pareja y en la permanencia de esa pareja. Esa es la razón, David, por la que triste y lamentablemente muchas mujeres, aún identificando que están en relaciones que no les convienen, que están en relaciones dañinas, relaciones de violencia doméstica, relaciones donde múltiples veces le han sido infiel, donde están en relaciones con personas que tienen problemas con la mentira o con los celos, deciden permanecer por el miedo al fracaso y también por el miedo a la soledad. Sin embargo, en los hombres más bien el miedo es a no tener éxito, también porque hay unas demandas sociales de que el hombre es el que debe brillar en el trabajo, en los negocios, en las posiciones académicas. Entonces podemos ver esa diferencia, pero sienten miedo. Hombres y mujeres sienten temores, pero estos temores que hemos mencionado, que son temores emocionales, se manifiestan de forma distinta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar el miedo en favor de nosotros? Nos impulsa, nos puede impulsar. A veces si yo tengo, por ejemplo, miedo al estancamiento, eso me sirve como un motor para proponerme que ahí no es el lugar donde yo me voy a quedar, que voy a evolucionar, que voy a seguir subiendo escalones, miedo a ser juzgado me puede poner a mí en una posición de exigirme más para no ser criticado. O sea, que le puedo sacar mucho provecho al temor. ¿Hay gente que le tiene miedo a la cocina? Sí. Es como decir unos cuantos casos bastante cercanos. De verdad, eso es patogénico. Le tiene, le tiene. Yo no tengo miedo a la cocina, sobre todo si voy a disfrutar de los platos, de la comida. Y para usted que le tenga miedo a la cocina, no le tenga miedo a la cocina con los productos Goya, uno puede hacer platos fabulosos, como el que lo nos va a preparar, el chef Omar Álvarez, él nos va a trasladar allá a nuestra hermana isla, a Cuba, con un delicioso arroz con gris. Esto viene en el próximo segmento y después seguimos hablando con la doctora Liz Millán sobre el miedo. Y vamos a hablar también con Skydive Puerto Rico sobre cuáles son estos miedos que sienten las personas, que tienen las personas, antes de lanzarse en paracaídas. ¿Tú te has lanzado en paracaídas, Liz? No, pero es imperdonable para mí que no me llevaran ustedes a hacer eso. Pues tenemos que ponerlo en la agenda. Quédense con nosotros, que seguimos con Menú Criollo Goya. ¡Gracias!